Es la noche de tu día, me volvemos la alegría en esta fecha natal. Y más últimos amigos, esta tarde te acompañan, esta luna me desean. ¡Que gana es la elección! ¡Que gana es la elección! ¡Que gana es la elección! ¡Como lleno de alegría en esta fecha natal! ¡Incredad una planteada! ¡Que de luz para ti! ¡Y rego a Dios por el que pase! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Un cumpleaños! ¡Párense! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños gochales, presidente! ¡Cumpleaños gochales! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cuán! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es el Movimiento de Participación Nacional. Nosotros entramos en un triángulo especialísimo hoy. Juan habló en el encuentro de Infocentro. Hizo una declaración a nivel internacional, poniendo aquí a través de internet. Y él se le ocurrió decir que ahora tenemos una ley y que tenemos que ejecutarla. Y se refería a la ley de gestión comunitaria. Es la ley de la transferencia, de la competencia, de los administrativos, de los recursos, de los bienes del Estado, del poder nacional, a nivel nacional, a nivel estadual y a nivel municipal. Lo que implica que tenemos que ejecutarla. Eso es un reto que él nos hace. El reto consiste en que nosotros nos tenemos que asumir como pueblo organizado. La organización, pues, conformarnos con empresas de producción socialista, empresas de propiedad comunitaria y empresas que se ejecuten a esa ley y a su objeto. Entonces, yo no sé cómo vamos a hacer aquí. Yo quiero que él me reciba esa solicitud de que nosotros queremos, en el Infocentro, Carlos de Carrá, que está ahí en toda la catedral y que no ha sido transferido al poder público, al poder popular, al pueblo organizado, para que traer el movimiento de participación nacional. Eso sea, no sea transferido. Aquí, solo la gente que es capacitada para dar los cursos. De Ñu, ahí está Keño, ahí está el pana Octavio, ahí está Fernando. Fernando es el que se utiliza siempre. Esos son los centros que necesitamos, los espacios que necesitamos, el movimiento de participación nacional que nosotros nos pide, los solicitamos. Y yo no sé cómo voy a hacer porque yo creo que ese año es la única copia que tengo. Muchas gracias. ¡Bravo, la familia! ¡Bravo! ¡Bravo, la familia!